La bancada de diputados socialista dio a conocer los aspectos que esperan mejorar y modificar vía indicaciones en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre reforma laboral del gobierno y que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. Dentro de las indicaciones, según la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Denise Pascal, resulta fundamental para entregar una mayor equidad que exista un sistema de cuotas en los sindicatos para potenciar el rol de la mujer en las negociaciones. Hemos planteado claramente que tiene que existir dentro de la ley una fórmula y una mirada donde exista ley de cuotas también de la mujer. Creemos que los sindicatos y la directiva de los sindicatos realmente tienen que tener un enfoque y una mirada desde el ámbito del trabajo de la mujer, que aporta realmente en el sentido de una equidad y un equilibrio. Si lo estamos viendo claramente en la reforma que hemos hecho con el sistema electoral, creemos que también en este sistema de las direcciones de sindicatos debería existir una cuota y por lo tanto estamos viendo que en la ley quede estimulado esa factibilidad de una mujer, por lo menos, en las directivas de negociación con el fuero correspondiente para ella. Para Pascal, otros dos temas necesarios a negociar con el Ejecutivo tiene que ver el papel de los temporeros y los funcionarios públicos, fuerzas laborales fundamentales en el país que no están siendo consideradas en la reforma. Otro punto también que hemos mirado es cómo hacer que el gobierno quede de tal manera comprometido para la reforma con respecto al tema de las trabajadoras y trabajadoras del mundo rural, en que creemos que el código laboral de ellos tiene que ser, lo que se ha llamado el Estatuto de los Temporeros, tiene que quedar comprometido con la reforma necesaria en este sector, como también un compromiso formal del gobierno con respecto a los funcionarios públicos. Finalmente, Denise Pascal fue tajante en señalar que la bancada PS tiene la convicción de que el proyecto no puede haber ningún tipo de reformas que atente contra derechos ya adquiridos de los trabajadores.